Buenos días compañeros en estudio, buenos días televidentes y oyentes en diferentes partes del país. De inmediato ya me acompaña Don Porfirio para hablar sobre este tema. Han decidido todos los pobladores de esta colonia tomarse la calle. ¿Cuál es la principal exigencia? Porque mencionan de que no tienen agua, de que las personas que están cerca de aquí, de estos tanques, no le brindan agua. Don Porfirio. Buenos días HCH, buenos días al abogado Maldonado. La exigencia que me están haciendo aquí son dos puntos fundamentales. ¿Cuáles son? Ahorita es no dejar pasar aquí ningún tanquero y lo otro es sobre la problemática del muro. ¿Por qué razón? Porque el SANA permite a los tanqueros que ellos vengan a llenar aquí las bombas de agua y nosotros no nos dan agua. Hay un resanamiento a mitad de agua porque a ellos si les dan el agua, ellos aquí. ¿Será que hay un monopolio? Nosotros que vivimos aquí cerca no nos dan ninguna gota de agua. Ya tenemos aproximadamente más del mes y no nos llega ni siquiera ni una gota de agua para lavarlo la cara. Como ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos todos los vecinos de acá que los están acompañando y faltan los otros, la otra parte de arriba. Ahora, las acciones por parte de ustedes van a continuar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a permitir que los tanques puedan ingresar, entrar y salir aquí a SANA? Muy buena pregunta la suya, amigo. Nosotros vamos a terminar y vamos a accionar a esto cuando lo solucionen las acciones que nosotros hacemos. De lo contrario, vamos a estar aquí en pie de lucha. Esa es la exigencia por parte de los pobladores de este sector primero, que les den agua y además están exigiendo que les reparen un muro, que cuando sus hijos pasan por este sector se ven con miedo porque este se puede caer. Lo que puede informar junto a Alejandro Iría, nuestro contacto, volvemos a Estudios Principales. ¡Gracias!